¿Por qué me hieres sin razón? Porque cambiaste a un nuevo amor Debes saber que quien tú adoras te hará llorar, baby Ya lo verás Aunque tú creas que te ama Es mentira Solo palabras En cambio Yo te quiero de verdad Te aseguro Nunca te arrepentirás Dime que sí Que sí Que sí No creas en él Solo busca diversión en ti Mira que mi amor Puede pasar Y no lo quieres Aprovechar Algún día no lejano Despertarás Y llorarás Por mí 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 ¡Suscríbete al canal!